Hola, muchas personas me piden que les recomiende un sistema operativo Windows que sea realmente ligero y seguro. En otros videos te he mostrado cómo crear tu propio Windows personalizado con NT Lite, así como también optimizarlo para que funcione de manera rápida. Sin embargo, muchos aún poseen equipos con recursos limitados, como computadores con 2 o 4 GB de RAM y procesadores doble núcleo. Entre varios sistemas operativos no oficiales que se pueden encontrar en Internet, como por ejemplo MiniOS, Tiny11 y X-Lite. Uno de los que destaca por ser ligero y funcional es X-Lite Optimum 1123H2 Pro. Lo voy a instalar en una máquina virtual con apenas 2 GB de RAM y un procesador doble núcleo. El procesor de instalación es sumamente sencillo y rápido. Además, ofrece una serie de extras que son muy útiles y te van a sorprender. Quiero aclarar que esta versión de Windows no es oficial y ha sido modificada por una persona conocida como James F.B. Conan, quien tiene varios años de experiencia desarrollando este tipo de sistemas operativos y muchas personas lo utilizan. Por precaución, prefiero instalarlo en una máquina virtual para una mayor seguridad. Sin embargo, solo lo instalaría en equipos con recursos muy limitados donde la instalación de una versión oficial de Windows 11 o Windows 10 es imposible. Comencemos. Vamos a nuestro navegador favorito y buscaremos el sitio windowsxlight.com. En la página oficial observamos que existen varias versiones de Windows. Vamos a la pestaña descargas. Puedes descargar builds de Windows 10, Windows 11, entre otras cosas. Vamos a seleccionar Windows 11. Aquí puedes ver varios videos explicativos del creador. Hacemos clic en nueva versión disponible. Seleccionamos Windows X-Lite Optimum 11 Pro, la versión 4. Está basada en la build 23H2, que es la última versión de Windows 11 y la mejor hasta este momento. Puedes dar un vistazo a las características. Tiene muchos extras en la parte visual y también en optimización. Puedes elegir si quieres instalar Windows Defender o no. Está diseñado para trabajar en equipos de escritorio o laptops antiguos y nuevos. También está optimizado para juegos. Bypasea la restricción del TPM, Secure Boot, memoria RAM, procesador, etc. También evita que tengas que crear una cuenta en Microsoft durante la instalación. Hagamos clic en link de descarga. Nos lleva a la página de Mediafire. El archivo ISO de esta versión pesa 3,27 GB. Vamos a proceder con la descarga en el escritorio. Una vez finalizada, podemos ver que está comprimida en formato zip. La abrimos y la descomprimimos en el escritorio. Al abrir, nos encontramos con varios archivos. Vamos a utilizar únicamente Rufus y la ISO de Windows 11. Abrimos Rufus. Insertamos un pendrive. Este es de 8 GB. Arrastramos el archivo ISO y lo soltamos sobre Rufus. De forma automática se completan los campos necesarios. Por ejemplo, acá se estableció el esquema de partición GPT. Este se utiliza en equipos modernos UEFI. Si tu equipo es bastante antiguo, entonces seleccionas MBR. Yo voy a seleccionar GPT. Todo lo demás lo vamos a dejar igual. Empezar. Es importante que sepas que todos los datos contenidos en el pendrive serán eliminados, así que asegúrate que no tengas información importante antes de continuar. Aceptar. Comienza la preparación del pendrive boteable. La duración va a depender de la velocidad de tu pendrive. Este es USB 2.0 y va a demorar, pero si tienes uno USB 3.0 superior, la copia será mucho más rápida, al igual que la instalación de Windows. Cerrar. Ahora debes ingresar al BIOS de tu computador y seleccionar como primera opción de arranque o inicio el pendrive y al salir guardar los cambios. Comenzamos con la instalación Windows X Lite. Dale una nueva vida a tu PC. Disponemos de dos opciones, con Windows Defender y sin Windows Defender. Si planeas instalar un antivirus mejor que Windows Defender, por ejemplo uno de pago como Kaspersky, Norton, McAfee, Abbas, etc., entonces no es necesario Windows Defender. En este caso yo voy a seleccionar la instalación con Windows Defender ya que no planeo adquirir ningún antivirus. Next. Seleccionamos la unidad de almacenamiento o partición donde queremos instalar Windows. En este caso solo disponemos de una de 40 GB. Next. Quiero dejar claro que no me hago responsable de cualquier daño o pérdida de información que pueda causar esta versión de Windows en tu equipo. Este video se realiza con fines educativos y para brindar una solución a personas que disponen de equipos con recursos muy limitados. El equipo se va a reiniciar. Listo. Totalmente instalado y de forma desasistida. Solamente se reinició una vez. Presionamos la combinación de teclas Ctrl, Shift, Escape para ingresar al administrador de tareas. Luego la pestaña rendimiento y observamos que apenas se están ejecutando 54 procesos. En memoria solo consume 1,1 GB. Obviamente esto se va a incrementar una vez que instalemos programas, pero es un buen comienzo. Considero que lo ideal sería contar con 4 GB de RAM. Ahora vamos a ver el espacio en disco que está consumiendo. De casi 40 GB que posee el disco duro, aún dispone de 34,3 GB. Es decir, una vez instalado este Windows, solo ocupa un poco más de 5 GB. Realmente es increíble. Aquí puedes ver que realmente esta máquina virtual posee 2 GB de RAM. Seguramente te diste cuenta que el sistema operativo está en inglés, así que vamos a cambiar el idioma a español. Vamos a Configuración, Hora e Idioma, luego Lenguaje y Región. Clic en Agregar Lenguajes. Buscamos Español. Elige el lenguaje español de tu país. Next. Marca esta casilla. Establecer como mi idioma de visualización de Windows. Install. Hacemos clic en Sign Out. El equipo se reinicia para realizar el cambio de idioma. Vamos a Configuración y el idioma ahora está en Español. Cerramos. En el escritorio vas a encontrar un ícono llamado Extras más Info. Dentro de ellas vas a encontrar una serie de carpetas, las cuales vamos a examinar rápidamente. Desktop Shortcuts. Accesos directos del escritorio. Clic en Change Username. Se abre el administrador de cuentas de Windows y cambiaremos el nombre de la cuenta. Luego el ícono Extras más Info, que viene siendo el mismo que está en el escritorio. Pasemos a Enable Printing, donde podemos habilitar el uso de la impresora en caso de necesitarla. Listo. Fix Xbox Signing, que supongo que debe servir para activar la cuenta de los servicios de Xbox. Nuestras guías son las guías o ayudas del desarrollador y esta otra carpeta para instalar Microsoft Store. Instalar. Iniciar. Vamos a instalar WhatsApp. Abrir. Y puedes ver que es 100% funcional. Cerramos. Otra carpeta llamada Start All Back, que permite restaurar y mejorar varios aspectos de Windows 11, como el explorador de archivos, el panel de control, la barra de tarea, el menú de inicio y más. Instalar para todos. Abrimos la carpeta Web Browser Installers y están los instaladores de Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox. Tendremos que ir a Configuración para cambiar el idioma español. La carpeta Widgets Enable. Puedes encontrar el controlador WebView 2, que es utilizado para agregar tecnologías web. Ha recibido críticas porque instala aplicaciones de Microsoft sin consultar. Si lo necesitas, aquí tienes el instalador. También, los accesos directos que permiten apagar o encender los widgets. En esta carpeta hay entradas de registro que no te aconsejo que ejecutes, a menos que sepas de qué se trata. Windows Xlite Info. Encuentras el canal y el sitio web del creador James F.B. Conan. Y por último, la carpeta Wallpaper. Aquí vas a encontrar diferentes fondos de escritorio. Windows Defender está activado y protegiendo el equipo. Algo curioso es que las actualizaciones automáticas están pausadas hasta el año 3000. Pero si decides actualizar, puedes hacer clic en Reanudar actualizaciones. Aunque ten en cuenta que si tienes poco espacio en el disco, estas actualizaciones pueden aumentar el espacio necesario de 5 GB a más de 20 GB. Y bien, hemos llegado al final del video. Espero que lo hayas disfrutado. Agradezco mucho tu atención y nos vemos en un próximo video. Adiós.